Señor Fabrega, su emoticón es el siguiente, por favor. A ver. Mire esta pantalla que la contamos con el ahora dos. Ya lo sé. Le voy a dar la... Ya lo sé. Marley y yo. Película malísima. Marley y yo, correcto. Película malísima, malísima. A mí me encantó, Juli. No, porque viene... A vos te engañas, ves. Me encantó. Owen Wilson. No spoilees. Jennifer Aniston. Labrador, hit. Decís, listo, hit. Comedia romántica. Es muy buena. Se empieza... El pie no le anda la cadera al labrador. Se empieza a enfermar, enfermar. Se empieza a enfermar. No la vio. Se muere. Bueno, pará. ¿Cómo que se muere? Contaste al final. El perro muere, chico. No. ¿Cómo que muere? Hay otros finales. Hay extras. Miren los extras. Bueno, si la gente no la vio, véanla. El perro no va a revivir. Muere. No. ¿Por qué en qué hagamos, viejo? Si no, van a al cine. Horrible. Julieta no quiere sufrir. Horrible película. Julieta no se banca una película donde alguien llora. ¿Por qué? ¿Está mal eso? Por eso fui a ver tu película, porque no lloré. Tomá. Me gusta que Jirafa te conteste así. Claro, le hago un chivo. Pero la película está buena porque parece una cobeda y torna, vira a dramática bien. No es que quede ahí más. Qué bien. Bueno, está bien. No es el conductor, te voy a dejar pasar. Bueno, segundo. Regla número uno, no se contradice al conductor en su propio programa. Jamás. Que fue muy fácil la de Pablo, ¿eh? A ver la de Julieta, por favor, emoticón. Ya, Juli, pará, no te apurés. Son dos palabras. Sí. Nombre propio, dos palabras, tanto en inglés como en español. No las sé. No, no, porque es para ella y es para entrar en calor. ¿Puedo dar una pista más? Sí. ¿Por qué pista? Tiene que ver con la magia. Ah, dos palabras, magia, español, inglés. Ay, qué boludo, no las sé. No, yo tampoco. Nene, anteojo, rayo. Tranquilo, Pablo, tranquilo. No puede decirlo, Pablo. ¿Cómo? No, no, no tengo. ¿Bufanda se llama la película? No. ¿Dos palabras? Harry Potter. ¡Correcto! ¡Harry Potter! ¡Es espectacular! ¿Vas a decir otra? ¡Harry Potter! No, no. Pero está la bufanda de Griffin. ¡Carajo! Es espectacular. ¿Y no me pusieron varilla? La movie, anteojos, el rollo de la frente, la bufanda de Griffin. Pero no solo los anteojos de Harry Potter. Señor Sebastián Wanreich, este es su emoticón cine. Y Pochoclos, por favor, son tres palabras. Película de amor romántica. Ya la sé. ¡Romeo Culieta! ¡Romeo Culieta, correcto! ¡Sí! ¿Qué piensas? Esto es espectacular. Esto lo pensamos entre todos, especialmente que Sandro la lidera esta sección. Muy bueno. En un momento... 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 En un momento. Porque dije... Escuchame. Buenísimo es este juego. ¿Ya salió alguna película con el monito de se tapa los ojos? No, pero si quieren les podemos vender... Tenemos un formato radial. Que no sirve para una mía, pero lo pueden usar en la radio. Me gusta usted. No sirve para nada, pero lo vendemos. Me encanta. Bueno, vamos. Más. Le aclaro que usted levanta mucho la mano y es individual. Igual me gusta el gesto de que levante la mano, como que en algún momento le voy a dar... Bien la participación. Ahora sí, porque... Ahora no se la mía y quedó como un nabo, ¿no? Más. Vamos rápido, segunda vuelta y dice... ¡Qué falta! ¡Factilísimo! Chico, espate, vámonos. Tienes razón. Cuando tenés razón, te tenés razón, chavapelón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es porque le tiene... Dice 101 y hay un dalmat. Te dejáte de joder. No, dejáte de chavapelón. Le tienen pena, le tienen pena porque se opera cada rato. Así como te lo queamos, Sandrula, por favor, evidentemente tenés algo con Pablo. ¡Factilísimo! Eso es normal. Le pasa a todas. Que hay un bisturí, te regalo. Pero pará. Julieta. Se tomaron dos minutos para Harry Potter. Pablo, pará. Pablo, pará. El mío. El suyo. Por favor, Julieta. Me siento un dalmatazo otra vez. Es un conejo, galera, alto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras en español. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Tira mamá del tren! ¡Yo! No, no pueden ustedes. Volver al futuro. ¡Yo la sé! No, ya dijo tira mamá del tren. Tira mamá del tren. No, incorrecto. Julieta. A Alicia, el Padre de las Maravillas. Bueno, pero esta no la sabía yo. Es dificilísima. ¿A dónde dice Alicia? Está Alicia, que tiene las dos colitas. La nena. La nena se puede llamar. La nena se puede llamar Dalia Gundo. Claro. Dalia en el Padre de las Maravillas. De banco. Hay mucho tongo. En tu casa. Sí. Mucho tongo acá. Vamos. Leonardo César. Si usted acierta. Sí. Sebastián Marcelo puede llegar a empatar al señor Fabricius. Pablo Daniel. Dos Palabras, Emoticón, Cine y Pochoclo, Sebastián. A ver. Ah, ya está. Sebastián, Dos Palabras, es un nombre propio. ¡Pachams! Película estadounidense del año 98. Media como comedia. Protagonizada por Eddie Murphy. Ah, pensé que era... No, ¿por qué tanta pista? No, no, porque es lo que podía. Pensé que era animada la película. Iba a decir Ratatouille, pero no es Ratatouille. No, no, no. No, no. Yo la tenemos. Ya le doy la palabra. Cinco. ¿Cuál la tenemos? Cuatro. ¡Ganá, Leo! ¡Pará! ¡Tres! ¡Pará! ¡Dos! ¡Es solo vecino iraní! Me presionás mucho. ¡Uno! ¿Cuál era? ¡Doctor Dolinite! ¡Doctor Dolinite! ¡Correcto! Señoras y señores, en este humilde acto ha ganado el señor Pablo Fábrela. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Vamos!